La vida de Guy Williams Guy Williams fue el hombre que inmortalizó al mítico personaje del zorro para toda la eternidad Fue la persona detrás del antifaz y detrás de la seta Un hombre capaz de hacer que los chicos quieran ser como él Una persona excéntrica y amante del esgrima por sobre todas las cosas Un hombre que además de todo adoraba a nuestro país Es un placer darle la bienvenida al señor Guy Williams, el zorro Porque tú vivas aquí en Argentina ahora, ¿no? Sí Vives en Argentina ahora Sí, ida y vuelta, New York, Argentina, California, Argentina Sí, nos encontramos con Guy Williams ¿Qué tal? ¿Qué anda haciendo por Florida? Oh, porque yo siento que aquí están los negocios más interesantes con el cuero Y yo estoy aquí ahora hoy Mirando, mirando Mirando, mirando Es muy interesante ¿Qué cosas, chicas? Dejé a mi marido y él dejó a su ¿Lo dejaste por él? Sí, claro Guau O sea, el amor era fuerte entre ustedes El amor era muy fuerte Y fue un accidente Yo quería tener hijos Claro ¿Y él no quería? No, por eso lo dejé Yo quisiera que vos me expliques un poquito mejor cómo se hace esto Bueno Pero lo vas a poner Porque yo me parece que se quedó Ok Ok Ok, un chip Un chip Acá La cabeza Ok Tres puntos ¿Qué conociste acá que te deja así tan Está solo? Tres tiempo muchísimo Cuy Williams O mejor dicho, para todos nosotros El zorro murió aquí, en Buenos Aires, a los 65 años de edad Adorable Con un gran sentido del humor Los hizo felices a todos ¿Tenés contacto con los hijos? Con la hija, aunque ahora me niega Hay toda una cosa que no sé si tendrá que ver con la herencia Que yo nunca recibí nada Nada El zorro nunca me mantuvo ¿Quién cobra los derechos? Esa es la información principal que tenemos exclusiva Hace un ratito nomás Pudimos descubrir quién cobra los derechos de televisación Que desde hace 34 años Es decir, desde la fecha que dio Luis, el año 89 Hasta hoy Siguió facturando ¿A razón de qué? De aproximadamente 10 mil dólares por mes Si haces la cuenta rápida Te da casi 4 millones de dólares el acumulado Lógicamente ese dinero se pudo haber reinvertido En todo ese tiempo Y pudo haber dado mucho más Sí, a ver Es muy interesante el arreglo comercial Que hizo Guy Williams en su momento Recordemos que la serie del zorro Fue una producción de Walt Disney Este hombre había arreglado Que por semana iba a cobrar 2.500 dólares Pero además también el 2.5% de todos los productos que se vendan Que tengan que ver con el zorro A partir de ese dato es que este hombre se hizo mega multimillonario Exacto Bueno, ¿de quién es esa fortuna? Esa es la pregunta que nos hicimos La realidad es que él tuvo dos hijos Con modelo Janice Cooper Janice Cooper Exactamente, tuvo dos hijos Steven Por un lado el hombre Y una mujer llamada Antoniette Llamada Toni De hecho se la puede encontrar en sus redes sociales Esa es Toni Toni Catalano En realidad es Toni Williams Me usa el apellido artístico porque se dedica a esa actriz Se dedica a eso Bueno, sin toda la trascendencia de su padre Pero bueno, lo cierto es que hay una interna familiar Esa es la información ¿Por qué? Porque el hijo, Steven El de mi derecha Se quedó con los derechos del zorro En perjuicio de su hermana De Toni Y también de su madre Porque no estaban divorciados ¿Cómo? Janice Cooper tenía derechos A percibir Lo que eran los derechos de imagen Del zorro Nada recibieron Hizo una maniobra Steven Para quedarse con esos derechos Y hoy cobra 7 mil dólares Por mes Esto primerísima muerte 7 mil dólares por mes Cobra Steven Espera, espera Pero este hombre debe ser el administrador De esos bienes Y debe tener muy bien mantenida A su madre Y a su hermana Porque si no a esas dos mujeres Le saltan a la yugulada El instante Está todo roto ¡No! ¡No! ¡Diego! Roto Y lo decimos de primerísima Fuente No hay vínculo Hoy entre Este hombre Steven El hijo Tony El hijo varón Del zorro Con su hermana Y su esposa Perdón, te pregunto algo Cero relación Y él se quedó con los derechos Para Y quizá con propiedades En la Argentina Porque Este hombre era Enamorado del país Todo en la Argentina